Buenas tardes, nos encontramos en la calle Mazatepec, esquina con Reforma y aquí están apoyando la unidad 2744 de la Policía Vial de Cuernavaca y la patrulla de Potro Potro 49, ¿verdad? Entonces el primero pues es aquí el Níspero Más adelante a ver si tienen más, Capito Ya le había avisado a la síndica, la licenciada Denise y de hecho iba a adaptar un depósito ahí en el ayuntamiento No, pero para que no nos vayan a reclamar nada ya ves que luego la gente es... Sí, sí, sí Sí, por eso también documentamos todo con video Ajá, todo el video te lo hacemos porque nosotros queríamos Sí, ese es condominio y enfrente Ese debe ser condominio habitacional Y el de enfrente es un cono del corporativo Y al lado está otra, una oficina Los permisos que se expiden son para balizar pero no para obstruir Y en dado caso dice el bando de policía que deben estar exigidos A ver si te pueden ver aquí 10 o 20 de la... ¡No se puede ver! Gracias. Sí, ahorita se los da. Le doy una... ...identificación. ¿Cómo se llama el director? ¿Cómo se llama el director? Director se llama aquí. Adelante ese 524-5242. Chau 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 chau!